Del Evangelio según San Juan. Lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó. Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él. Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta. ¿De qué me conoces? Jesús le responde. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió. Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó. ¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? ¿Has de ver cosas mayores? Y le añadió. En verdad, en verdad os digo. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. El ser cristiano y discípulo lleva aparejado consigo el proceso de discernimiento. Maduración. Crecimiento en la fe. Esa es la realidad con la que va luchando Natanael. Un israelita en el que no se encuentra engaño. Una persona, podríamos decir, íntegra, que está buscando el sentido de la vida. Seguramente se habría interrogado acerca de las promesas que esperaba el pueblo de Israel. Sobre los grandes interrogantes que a veces asaltan el corazón del ser humano. ¿Qué sentido tiene todo lo que estamos viviendo? La vida. La muerte. Nos sorprende con sus interrogantes y nos deja pensativos. En ese camino está el discípulo Natanael, que se nos muestra un tanto incrédulo ante la invitación de acercarse a conocer a Jesús. Lo lógico es dudar. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De qué me conoces? Así comienza todo un proceso de discernimiento, maduración y crecimiento en la figura del Maestro. Es precisamente el encuentro lo que transforma nuestra propia realidad. El encuentro con Cristo da plenitud a nuestra vida, sentido a nuestra existencia y alegría a nuestro ser. Es lo que nos convierte por completo. Cambia radicalmente la pobreza de nuestros esquemas y al igual que expresa el apóstol Pablo, todo nos parece basura comparado con el vernos reflejados en la compasión de su mirada. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ver cosas mayores es elevar la mirada al proyecto del reino de Dios. Esta vida, con las tinieblas de sus interrogantes, nos lleva a no ver claro el horizonte de sentido al que está llamado el ser humano. Sin embargo, el encuentro con la mirada del Maestro nos eleva hacia una dimensión más profunda de sentido si nos dejamos transformar, pasar de la duda y el miedo a la confianza plena en haber encontrado el tesoro de nuestra vida. Encontrar una luz nueva y un brillo distinto porque comprendemos la densidad que lleva el mandato nuevo del Maestro, de Aquel que te ve, que te mira con compasión, que te conoce y que te invita. Me amas más que éstos. Señor, al comenzar este día, quiero agradecerte todo lo bueno que eres conmigo, porque tu amor es perfecto, y tu misericordia es infinita. Acepta, Señor mío, todo lo que te ofrezco al iniciar mi día. Acepta los anhelos de mi corazón y que en este día no cese de alabar tu nombre con el ejemplo de vida. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado. Es el momento de abandonarme confiadamente en tus brazos, de vivir confiado en ti. Quiero comenzar este día con entusiasmo y alegría, con una nueva ilusión, con nuevas ganas de vivir. Sé que así será, pues, tú conmigo estás. Eres mi Dios, hoy y siempre. Eres mi roca, mi escudo, mi fuerza. No tengo miedo, no vivo angustiado. Cuento contigo que eres mi mayor bien. Gracias, porque me permites ver la vida con esperanza. Gracias, porque contigo sé que todo aquello que está en malas condiciones puede mejorar. Gracias, porque tú me das motivos para no desfallecer, y me ayudas a pensar que se puede seguir adelante sin bajar los brazos. Te alabo y elevo mi oración para recibir la fuerza que viene de lo alto. Tengo la certeza en mi corazón de que puedes ayudarme, porque lo has hecho antes, porque nunca me has dejado solo. No hay problema grande para ti. No hay enfermedad que pueda contigo, porque eres todopoderoso, porque solo tú puedes darnos la salvación. Señor, quiero tener palabras de ánimo para aquellos que sufren. Dame la gracia de ser un instrumento tuyo, de llevarte a los que te necesitan. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas por siempre. Por este llamado que hoy me haces, otórgame la fuerza y darme el valor para asumir este reto de sembrar alegría allí donde hay tristezas. Dame aquello que me hace falta para caminar con pasos firmes junto a ti. Quiero dejarlo todo y seguirte sin mirar atrás, porque no hay nadie como tú. nada hay sin ti. Vana es esta vida lejos de ti, que nada pueda compararse con tu amor. ¿Cómo no alabarte si tú eres el que puede encender tantas luces en medio de mi oscuridad? Solo tú puedes saciar mi sed, mi alegría y la vida de mi alma. Hoy me decido a salir y conquistar este día. Estoy seguro en ti, porque eres mi victoria y mi salvación. Te entrego mi corazón, pues en medio de mis crisis, tú eres el que me conforta, eres todo para mí. Gracias, porque cuando mis días no tienen sentido, sé que puedo clamar al cielo y tú siempre me respondes, porque tu gracia me basta. Tu fuerza es el motivo perfecto para seguir luchando por la vida que tú me regalaste. Señor, Dios Todopoderoso, envía tus dones a mi corazón porque yo necesito de tu claridad y fortaleza para seguir luchando. Estoy seguro de tu presencia salvadora en mi vida. Siento tu amor intenso que me hace estar listo para no doblegarme ante el dolor ni dejarme arrastrar por las contrariedades. Estoy seguro que si me miras con ojos de amor y me abrazas con todo tu ser, no tendré desánimo ni miedo ante las pruebas. Lléname de tu presencia y cuídame. Protégeme, como lo has hecho hasta ahora. Te pido que en todo lo que vaya a vivir, tu Espíritu Santo pase y santifique mi historia, purificando mi ser, dándole sentido a todo lo que soy y hago. Confío en ti. Sé que estás aquí y ahora, cuando me dispongo a salir a luchar por mis sueños. Estás conmigo y eso me hace sentir muy bien. Pongo en tus manos cada una de las cosas que voy a vivir. Amén. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén.